¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, pues yo como os conté ayer, sigo mal, he pasado una noche malísima de perros, me despertaba cada dos por tres y puf, o sea, he pasado muy mal anoche, pero tengo que decir que oficialmente tengo el mejor marido del mundo porque me ha cuidado mucho y me ha hecho la casa esta mañana entera, me ha recogido él, si es que mira. ¿Entera? Mira qué bonito. En mil gigas. Mira qué bonito. Ay, no le doy un besito porque no voy a ser que se lo pegue, pero más bueno, ¿eh? O sea, estás en la salud y en la enfermedad, cariño. Y en la pobreza, ¿no? Y en la pobreza, en la que quedo todavía no. Y en la más absoluta pobre. Ay, te quiero mucho, cariño. Gracias. Gracias. Pues eso, yo creo que se me nota en la cara que es que estoy... En estos momentos en los que estoy malita y así estoy muy pachucha y tal, estoy así con el ánimo... Pues me doy cuenta de la gran persona que tengo al lado, de la gran persona con... de la que me he enamorado y... Y de la gran persona que he elegido para elegir mi vida con la que me casé y con la que, sobre todo, tomé la decisión más importante de mi vida, que fue tener una hija. Y es que Jonathan es un amor, o sea, se ha levantado hoy pronto, a las ocho y media me ha recogido toda la casa, me ha cuidado de la niña, la ha cambiado él, porque sabía que había pasado una muy mala noche hoy, muy, muy mala noche. Y... y el pobre ni me ha despertado ni nada de nada, o sea, es un amor, es un cielo y... y... es que le quiero muchísimo, le amo y es de lo más importante de mi vida junto a Martina. Bueno, cuchofletillas, ya he acabado de recoger la cocina, por fin, y no veáis cómo estaba, es lleno de todo, qué asco. A mí lo que más me da rabia hacer es la cocina, fregar los platos, lo odio, junto a planchar, es lo que más, lo que menos me gusta. Y... y nada, deciros que antes, lo que os estaba contando, cuchofletillas, que... que ayer, como grabé bastante, en vez de coger por la noche y cargar la cámara como suelo hacer todas las noches, no, tonta de mí, no me puso a cargar la cámara y entonces esta mañana, mientras que se estaba hablando, se... fue la batería y me he quedado sin batería y la he tenido que estar cargando. Hemos hecho para comer... cocido, cocido madrileño, o garbanzos con... con sopa de cocido, más bien. He hecho garbanzos con... bueno, le he hecho un muslito de pollo, le he hecho zanahoria, cosa que Jonathan no toma, pero bueno, yo sí. Eh... un poquito de chorizo, cosa que yo no tomo, pero Jonathan sí. Eh... un... una punta de jamón. ¿Qué más? Una patatita. Una cebolla. Y creo que nada más, creo que no se me olvida nada. Y nada, luego he hecho la sopa, que a Jonathan primero le gusta tomar la... el... los garbanzos solos y tal, y luego se echa la sopa. Yo, sin embargo, me lo mezclo todo. Y para Martina he hecho lo mismo, lo que pasa es que no le he echado ni el chorizo, ni la... las cosas así más fuertes, tampoco le he echado sal a ella, y esas cosas. Entonces... lo que he hecho, pues nada, los garbanzos, se los he... machacado un poquito, y... pero nada, muy poquito, estaban como grumosillos. Y la patatita igual, y la zanahoria igual, pero no se la pasa por la turni, solo se lo he machacado así un poquito. Y la verdad es que le han encantado. Luego el caldito sí que se lo he dejado, no el caldito de la sopa, porque es que el caldito estaba súper rico. Y la verdad es que a la nena le ha encantado. Y me ha sobrado... Como veis aquí. Me ha sobrado un tupper, o sea, habrá para aquí, para otro plato. Así que la voy a congelar, y se lo voy a dejar para Jonathan para otro día, porque Jonathan... es que es mucho de comer cocidos, lentejas, judías. Es que le encanta todo esto, le encanta. O sea, donde le pongas... si le pones una fabada y una pizza, va por la fabada fijo. Y nada, estaba haciendo la cocina, odio hacer la cocina, sobre todo flegar los platos y quitar la grasa que se queda por todos los lados. Y es que te pones a fondo con la cocina y siempre encuentras algo que limpiar. Siempre encuentras grasa, siempre encuentras algo. Así que eso, junto a la plancha, es lo que más odio en la casa, de verdad. Así que voy a seguir recogiendo que tengo que quitar un tendedero, doblar ropa y todo eso. Así que, nada. Y eso, siento mis pintas de hoy. Mamás y futuras mamás. No le compréis juguetes. Comprad una botella de Coca-Cola vacía y son las más felices del mundo. Hace más caso. A la botella juega más detrás de ella. Corre detrás de ella cuando se le escapa. La coge, la tira, la rueda. Le hace más caso que a los juguetes, la tía. Te gusta, mi vida. La botella. Uy, una niña tiene sueño porque se está rascando la orejita, ¿verdad? Tiene sueño, mi amor. Ahora no vamos a echar la siesta. Muchas de vosotras me decís que grabe las comidas, las cenas, que así os puedo aportar ideas, que os grabe recetitas mías. Y sí que me parece buena idea. Lo que no sé si es hacerlo en vídeos aparte, es en plan receta de tal o meterlo en blogs. Porque es que una receta no sabéis lo que conlleva de tiempo, tanto de grabación como editación. Es un coñazo. Entonces, a lo mejor el hacer una comida te puede suponer, vosotras que sabéis, pues dos horas, tres horas, depende de lo que hagas. Cocción, luego tienes que hacer esto, tal, cual. Bueno. Y que luego editarlo es un coñazo para que quepa en un blog. Así que, no sé, por eso muchas veces no grabo comidas, ni grabo recetas. Porque es que es... Es mucho. Y bueno, que tampoco es que sea una cocinera aquí... ¡Muchas gracias! ¡Sumplenillas mías! Bueno pues Ya son las 4 o las 5 de la tarde Más o menos La verdad es que estoy ahí con la loción del tiempo Un poco perdida Ahora daré de merendan a Martina Me he traído por aquí la merienda Le compré ayer por probar A ver si le gustan estos yogurinos Es yogur para bebés Es a partir de 6 meses Lo que pasa es que nosotros no vimos necesario El darle ningún tipo de lácteo Porque como tomaba lactancia materna Cosa que ya no Pero tomaba lactancia materna Lo estuvo tomando hasta los 8 meses Y con el biberón y eso Pues no lo veíamos necesario Pero sí que cuando su padre se toma los yogures Le llama muchísimo la atención Y quería Y lo acaba de ver ¿Ves? Porque piensa que es un yogur de su padre Y lo acaba de ver Y ya está Mira la veis Increíble En el caso Lo que os estaba contando Es que ahora vamos a ir A dar una vueltecita A ir a comprar unas cosas para cenar Porque creo que hoy Se merece Jonathan Después de lo bien que se ha portado Que le haga una cena rica Y no vamos a ir al parche Porque va a estar todo mojado Creo que va a estar los columpios mojados El césped mojado Y no es plan Así que por lo menos que nos dé el aire Porque todo el rato en casa La línea también se aturulla Y bueno Aunque haga un poco de fresquito Bien abrigada Y cubierta No hay ningún problema de salir Y nada pues Eso es lo que Vamos a hacer Martina se ha echado una sistecita La verdad es que Para ser ella Ha sido cortita Como yo he estado haciendo cosas Y no he estado con ella A lo mejor es por eso Que se ha despertado antes Parece que le gusta Bueno cuchufletilla Ya nos hemos arreglado Y nos hemos vestido Mira que guapa mi muñeca Hoy le he puesto el chándal Porque es así gordito Y va bien calentita y tal Y aparte de que Es que se lo compraron Unos compañeros de Jonathan Del trabajo Y es precioso Adidas Y de la mini Y la voy a poner Porque tampoco hace tanto Tanto Pero voy a ponerle una chaqueta Le voy a poner Este chubajerito Que le cogí en Benetton Que estaba en rebajas Y estaba súper súper bien De precio Estaba al 50% De 20 euros Y me encantó Me parecía súper chulo Y le vendrá un poco grande Porque es 9 a 12 Pero Pero bueno Pero creo que es ideal Para este tiempo Aquí lo veréis mejor Es ideal para este tiempo Porque luego Hace mucho frío con él Puesto Pero ahora está bien Esos gritos hija No se pegan esos gritos Eh Mira Si es que te emocionas Y gritas Con el calor chicas Estos días Ha sido imposible Ponerse la Ergo Baby Pero ya que empieza A hacer el fresquito Nos encanta ¿Verdad? Que no lo pasamos muy bien Como no lo pasamos Como Es una buena manera De llevar a la peque Así mientras que ando Yo hago ejercicio Y Martina va Súper 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 Andar Porque si no Estamos en casa Y nos aplatanamos La verdad es que yo Debo de reconocer Que si no fuese Por la playa Y las vacaciones Sería mucho más De invierno Porque Llega el invierno Te pones el aronodo Te pones un chaquetón Y dejas de pasar frío Pero en verano Por mucha ropa Que te quites Ese calor agobiante No te lo quita nadie Salir a andar Aparte de que Yo ando todos los días Mínimo una hora Y encima Como llevo a Largo Baby Y a la nena Pues más ejercicio Que hago De una manera Hay que quitarse Un poco Esos kilos de más Últimamente No estoy teniendo Mucho tiempo De De gym virtual Ni nada Pues por lo menos La hora No me la No me la quito O sea La hora Tengo que salir Todos los días Andar una hora Más el ejercicio Que te da también Tener un bebé Obviamente A cuchufletillas Ahora voy al Mercadona Que como sabéis Jonathan se ha portado Muy bien esta mañana Porque he pasado Una noche malísima Estoy bastante malita Aunque ahora Me encuentro bastante mejor Y andaba detrás De querer comer Unas empanadas caseras Que hago yo Ya desde hacía tiempo Y hoy me la he vuelto A repetir Que tenía ganas De empanadillas Y he dicho Venga Como se ha portado Tan bien mi churri Y me ha recogido La casa Y ya están Bueno y conmigo Le voy a hacer Las empanadillas Así que voy al Mercadona A comprar los ingredientes Que me faltan Y a ver si esta noche Las puedo hacer Y no se me ha olvidado nada Si no pues ya para mañana Pero se las tengo que hacer Al pobre sí o sí Bueno si veis que Que voy así un poco Que me cuesta Hablar O que estoy fatigada Es normal en mí Alguna ya me la Me la ha comentado antes Pero Soy muy asmática Desde pequeña Tengo Bastante Bastante asma O sea he estado Ingresada De pequeña Siempre estaba Cada dos por tres Con inhaladores Y yendo a urgencias Así que Es normal en mí Que andando rápido Y hablando Me fatigue Siento si a alguna De vosotras Le molesta El que hable así O que le parezca Asqueroso O lo que sea Pero No puedo hacer nada Al respecto Es eso O no Grabar mientras Camino O voy a algún sitio Porque normalmente Me suelo fatigar Siempre Entre que siempre voy De prisa A todos los sitios Y entre que Hablo mucho Pues se combinan Y me sale fatiga Así que Espero que nadie más Me lo pregunte O me diga Eso porque Bastante ya mal Me siento yo El ver que Voy fatigada Y voy hablando Y que sé que No es nada agradable Oírme Pero bueno Lo siento Lo siento Con chufletillas De verdad que lo siento Chufletillas Os comento He grabado un vídeo Sobre este maquillaje No sé si os gustará O no Pero fue un vídeo Que me han pedido Me pusieron Que si Podía pues Hacer Ese maquillaje Que les gustaba Que lo veían muy otoñado A mi la verdad Es que me sorprendió Que me dijeran Que me pidieran Un vídeo sobre Maquillaje Porque yo la verdad Es que soy bastante Nula En el tema De maquillaje Yo solo me sé Hacer el sota caballo Rey Igual que con él Pero tampoco Me sé hacer Demasiadas cosas Siempre O lo llevo Liso O rizado Soy muy Muy patosa Para ese tipo De cosas Y seguro Que tengo Mis fallos Al maquillarme Y no sé Pues si queréis Que lo suba Es que Es eso Que digo Pero bueno Que me daba cosilla Porque digo Es como insultar Un poco A las youtubers Que suben vídeos Sobre maquillajes Y sobre Looks impresionantes Y tú Tamara Que no sabes Vas a subirlo De verdad O sea Pero bueno Sofletillas Ya es la hora De cenar La verdad Es que nos hemos Ventido buena panza De andar Y se nos ha hecho Bastante tarde Son las nueve Las nueve En punto de la noche Así que Esta nena Ya tenía Que cenar Le he descongelado Para cenar Un poquito Que le hice De arroz Con zanahorias Y caldito Que ahora Para la noche Pienso que le va Bastante bien Así que Ella Como veis Nunca pone Pegas para la comida Todo le gusta Come súper bien Mi niña Es lo que toca Para cenar Ven aquí corazón Bueno Bueno Cuchofletillas Mías Pues voy a empezar A hacer la cena Porque Faltará como Una horita Así Para que venga Jonathan Y si no El tiempo Se me eche encima Así que Voy a hacer Las empanadas Os voy a intentar Grabar Como las hago Pero así Un poco Resumido Porque Claro Hacer la receta Pues se puede Volver el vlog Como de 30 minutos Y no Y no puede ser Así que Ahora os enseño Y os cuento Más o menos Como las hago Vale Me encuentro Cuchofletillas Que no Que es broma Que es que estoy Estoy Picando la cebolla Y chicas Que malo paso Cada vez que corto La cebolla Es que no No hay día Que no corte Una cebolla Y llore Es que O sea Yo que sé Mi abuela no llora Se la habrá hecho Ya los ojos Pero es que Vamos yo Siempre Lloro Que triste Estoy Nada Cuchofletillas He hecho Un chorrito De aceite Virgen extra Con La cebolla La cebolla La hago en tiras Grandes Porque a Jonathan No le gusta la cebolla Entonces Luego la tengo que retirar De su parte Y solo ponérmela En mi parte Si es un follón Es un trabajo De chinos Pero Es lo que me toca Si quiero Tomar cebolla En los platos Ahora lo que he hecho Es añadirle La carne picada Le he echado Medio de Carne picada Mixta Pero vamos La podéis hacer Supongo de lo que queráis Si os gusta Solo de pollo De pollo Si os gusta De cerdo De cerdo Y si os gusta De cerdo Pues nada Pues nada Dejo Que se haga bien Hecha La carne Con la cebolla Y ya luego Solo me queda Añadirle El bacon Y el tomate frito Pues en lo que va dentro de la empanada El relleno ya estaría hecho Yo si que lo que voy a introducirle después Es un poquito de picante Porque ya sabéis que amo el picante Le voy a poner unas gotitas de tabasco A mi parte Y queso No se si Jonathan querrá Que eso se lo tendré que preguntar Y pues nada Ahora solo falta Escurrir lo que es el relleno Para que no haya mucho aceite Y mucha agua Para que no se estrope la masa Y luego pues nada Lo iremos metiendo en la masa La cerraremos Y a freírlas Es muy facilito de hacer ¿Verdad? Me ha gustado Mmm Sexy Comiendo Bueno Martina lo flipa ¿En serio te gustan? Que están muy buenas A ver ¿Te has hecho por ti? ¿Por ti que te apetecía? Es tomate, carne picada, bacon Y la masa de las empanadillas ¿Lo veis tan fácil? Por la próxima ¿Lo haces tú? Me tiene que gustar Sí o sí Es como si he hecho No sé Ahora no se me ocurre Por ejemplo Las mías Aparte de lo que ha dicho Jonathan También llevan cebolla y queso Las mías están más ricas A mí también me gustan De pisto Y Y atún Pero Pero a Jonathan no le gusta Para variar Las de pisto y atún Así que Este chico es que me gusta ¿No? Déjame poner caras Así que vamos a Vamos a acabar de cenar Estamos viendo El jefe infiltrado Y ya me voy a ir despidiendo Que ya se está haciendo muy tarde Tengo que acostar a Martina Que está ya muy pesadita La pobre Está ya que se muere de sueño Así que muchas gracias Por estar otro día más Con nosotros Suscríbete si no estás suscrito Un beso muy grande Y nos vemos en mañana Un beso muy grande 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 Gracias.